¿Qué pasa si Barraca me voy a morir? El último partido que jugaba con Excursio, ¿no? Que el gol a los 47 minutos Escursio siempre fue hijo normal Bueno, ¿se amoldaron ya la divisional esta, la B? Ya está, bueno, vete la tabla como está Es el mejor equipo 19 puntos Ascendido es el mejor equipo ascendido ¿Qué sabe de Atlanta? Contame qué sabe de Atlanta Atlanta es un buen equipo Hace rato que está Pero Barraca tiene Sangre, tiene gente Che, ahora escuchame Yo después de ver ese video Donde ustedes hacen gol a los 47 minutos La cancha Atlanta tendría que ser un santuario No, pero fue suero también Creo que alguna vez Nos hubiese tocado también Perdimos como cuatro finales Perdimos en dos años ¿Qué esperan del partido de hoy? Que Barraca gane y que podamos festejar Aunque no gane igual Acá está, la gente está Decime la ¿Tienen barra grande ustedes? ¿Tienen una barra grande? La banda más adelante está acá En Barraca Centrada Ahora vas a ver Llegar los pide con los bombos Ya vienen Es el más chico Tiene dos metros Yo soy el más chiquito Tengo Un metro Noventa y tres No, no sé Que soy una familia Soy el más chiquito Ahora vas a ver Cuando venga No hay barra en Barraca En Barraca no hay barra Acá no hay barra brava Acá somos una familia Gente hermosa Yo creo que Que soy el más chiquito Mandito querido Salta Salta Hola Armando ¿Qué sé querido? ¿Qué sé querido? ¿No entré ahí Armando no? Sí ¿Ayer? Ayer, ayer Feliz cumpleaños Gracias Bueno acá la tribuna De Barracas Allá de aquí Cómodamente instalado La prensa Arriba de esa De ese techo Ahí lo vemos a Cerro Que a Cerro Que está No se vino con traje hoy Pero Saluda, él saluda Se van a morir de calor Ahí, bueno Bueno con nosotros Gastón Greco Ex San Lorenzo Bueno ¿Cómo lo ves el partido hoy? Bien Va a ser un lindo partido Ellos vienen muy bien Nosotros estamos jugando bien Pero Pero decí la verdad Viste Decí la verdad Vamos a ver Esperemos ganar Conocés a los Sorianos Conocés a Segovia ¿Conocés a alguno en Atlanta? Sí, sí Conocco A unos cuantos A Aranziga A los Sorianos Creo que Que son ya Diejos de la categoría Así que bueno Hoy se va a ser Sí, porque viste Siempre es el mismo La misma cosa ¿Cómo lo ves? ¿Se ven con posibilidad De ganar hoy? Sí, sí Sin duda Siendo las cosas Que hoy estamos haciendo En estos partidos No se notan los resultados Pero con los empates Estamos sacando Hoy creo que Que puede ser Un lindo día Para nosotros Bueno, te agradecemos mucho Te deseamos suerte Y suerte a nosotros Porque si no digo esto A mí los de Atlanta Me matan Muy bien Bueno, gracias Greco Muy amable Es suerte Cualquier momento Tiene que ir Denino ¿Tiene amigos acá En Barraca, no? Amigazos A ver, preséntelo Dígame ¿El señor? Caupriva Caupriva, el técnico Yo lo vi en Youtube Que dijo que Que no sabía Que se quedaba Que no favore a los amigos Pero al final Se quedó, ¿no? ¿Qué? ¿Que no me... Le doy a favor a los amigos? No, dijo Sí, vengo por unos partidos Nada más Ah, pero la primera vez Antes de agarrar la C, sí Después me quedé En el reducido Escúcheme, el otro día Vi el partido Con ese córner A los 47 Con excursionista Sí Atlanta tiene que ser un santuario Para ustedes, ¿no? En cuanto a la cancha, digo No, 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 no Salí campeón en el 86 Hicimos la campaña y también Bueno, ¿cómo lo ve el equipo hoy? Bien, tranquilo Vamos a enfrentar al mejor equipo Que juega mejor fútbol de la categoría Y vamos a tratar de ganarlo Bueno, manden un saludo a la gente de Sentimiento Bueno, un cariño grande a toda la gente Sentimiento bohemio Bueno, le felicitamos, ¿eh? Por el ascenso, ¿eh? Gracias, sí Un abrazo, ¿eh? Gracias a mí Hasta luego Aquí en Barraca Central Mi secretario Es el que me informa El nombre de los jugadores Posición Dónde juegan ¿Cómo es tu nombre? El de Empileria ¿Sos el hijo del...? El profesor ¿Del preparado físico? Sí ¿Siempre venís a ver a Barraca? Sí, más o menos A algunos días Pero yo no te veo cara de Barraca, vos Te veo cara de boca, ¿puedes ser? De River No, de Banffy De Banffy Bueno, muy buen equipo, ¿eh? Gracias Que te dio muchas satisfacciones Bueno, y acá que estás en el campo de juego ¿Qué estás haciendo? ¿Estás ayudando? ¿Qué estás haciendo? Estoy viniendo con mi papá En los entrenamientos, ven ¿Estás estudiando? Sí ¿En qué escuela estás? En una de Morón Bueno, ¿vivís ahí en Morón? Sí Bueno, decime cuéntame tu nombre Julián Videlia Bueno, Julián Te agradezco Y me vas a seguir ayudando acá, ¿eh? Un abrazo, gracias Y hasta luego ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Hoy juega, muchachos? ¿Hoy juega? Sí A ver, mandame saludos a la gente de Sentimiento Bohemio Saludos a la gente de Sentimiento Bohemio ¿Cuál es tu nombre? Dale, así te ves Ernesto Fernández Sí, nombre de Ernesto Fernández Bueno ¿Confiado para hoy? Sí Sí, con mucha gracia Bueno, gracias Bueno, estamos con Diego Silva Caballos, el árbitro del encuentro hoy Dígame, ¿considera el mejor campo de juego de la Divisional este? Sí, la verdad que está muy lindo La verdad, da gusto venir a dirigir a un campo de juego en tan buenas condiciones No sé si es el mejor, pero está entre uno de los dos o tres mejores, seguro Bueno, yo de la cancha que fui, para mí este es el mejor, ¿eh? Sí, sí No, no, por eso tendría que estar pensando, pero bueno La verdad es un billar Dígame, ¿ya dirigió Atlanta? Sí, sí, en el campeonato una sola vez ¿Y qué, ganamos? Ha ganado Y ganamos Bueno, ustedes son un tipo de suerte, entonces Bueno, escúcheme Dígame, ¿su papá es demasiado joven? ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 32 Porque yo le voy a entrar a su papá y parece su hermano Es, 59, tío Ah, mire qué bien Bueno, le deseo suerte, ¿eh? Bueno, muchas gracias Y que esté bien el partido, ¿eh? Listo, gracias Chao, gracias a usted, ¿eh? Hasta luego Acá tenemos el campo de juego, que habla mucho Realmente está en muy, muy buenas condiciones Y también se está trabajando en esta tribuna Que todavía no está habilitada Y seguramente estarán preparando lugares para la prensa Entonces ya es una canchita muy modesta en cuanto a tribuna Pero se está trabajando ¡Cirro! La gente de TV pide que te vaya porque no trajiste el traje O sea que si Atlanta hoy no gana, te cagamos a trompada Bueno, un abrazo, ¿eh? Que tengas buena transmisión hoy, ¿eh? Gracias, muy amable, muy amable Gracias, muy amable Gracias.